hermanos un saludo para todos miren vamos a rezar los 100 requins en latín decir que cuando oramos en latín hermanos la oración es más fuerte más eficaz una razón porque latín es el idioma oficial de la iglesia católica bien in nomine patris et fili espíritus santi amen pater noster qui es in celis santificetur nomen tun advenian regnum tun fiat voluntas tuasicut in celo et in terra pano nostrum cotidiano dandone sodi et imiti nobis de vita nostra sicut et nos imitimus de vitoribus nostris et ne nos inducas in tentationen se libra nos amalo amen ave maria gracia plena domnus tecum benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui jesus santa maria mater dei ora pro nobis pecatoribus nunc et in hora mortis nostre amen gloria patria et filio espíritu santo sicut erat in principio e nunc et en semper et in secula seculorum amen requien eternan dona eis domine et luz perpetua luce at eis requiescat in pace amen et fidele unanime per misericordia en dei requiescat in pace amen requien eternan dona eis domine et luz perpetua luce at eis requiescat in pace amen et fidele unanime per misericordia en dei requiescat in pace amen requien eternan dona eis domine et luz perpetua luce at eis requiescat in pace amen Et fidel inanime per misericordia en Dei, requiescat in pace. Amen. Requien eterna en dona eis Domine, et luz perpetua luce ateis. Requiescat in pace. Amen. Et fidel inanime per misericordia en Dei, requiescat in pace. Amen. Requien eterna en dona eis Domine, et luz perpetua luce ateis. Requiescat in pace. Amen. Et fidel inanime per misericordia en Dei, requiescat in pace. Amen. Requien eterna en dona eis Domine, et luz perpetua luce ateis. Requiescat in pace. Amen. Et fidel inanime per misericordia en Dei, requiescat in pace. Amen. Requien eterna en dona eis Domine, et luz perpetua luce ateis. Requiescat in pace. Amen. Et fidel inanime per misericordia en Dei, requiescat in pace. Amen. Requien eterna en dona eis Domine, et luz perpetua luce ateis. Requiescat in pace, Amen Et fidele unanime per misericordia en Dei Requiescat in pace, Amen Requien eterna en dona eis Domine Et luz perpetua luce a Teis Requiescat in pace, Amen Et fidele unanime per misericordia en Dei Requiescat in pace, Amen Requien eterna en dona eis Domine Et luz perpetua luce a Teis requiescat in pace, amén et fidelis nánime per misericordia en Dei requiescat in pace, amén gloria patria et filio, espíritu y santo sicuterat in principio e nunca en semper et in secular secularum, amén estos requiel los estamos rezando primero por los difuntos que les debemos oración de tantos modos familias, amigos, conocidos por los difuntos que esperan nuestra oración por los difuntos que nos hemos comprometido a orar por ellos por los difuntos más olvidados por los difuntos que mueren sin oración por los difuntos más necesitados de la misericordia de Dios de tantos, de tantos modos y por las almas que están siendo juzgadas por Dios en estos momentos por su eterno descanso pedimos pues por nuestros hermanos difuntos requien eterna en dona eis domine et luz perpetua luce ateis requiescat in pace, amén et fidele unánime per misericordia en Dei requiescat in pace, amén requien eterna en dona eis domine et luz perpetua luce ateis requiescat in pace, amén et fidele unánime per misericordia en Dei requiescat in pace, amén requien eterna en dona eis domine requien et luz perpetua luce ateis requiescat in pace, amén et fidele unánime per misericordia en Dei requiescat in pace, amén requien eterna en dona eis domine requien et luz perpetua luce ateis requiescat in pace, amén et fidele unánime per misericordia en Dei requiescat in pace, amén requien eterna en dona eis domine et luz perpetua luce ateis requiescat in pace, amén et fidele unánime per misericordia en Dei requiescat in pace, amén requien eterna en dona eis domine et luz perpetua luce ateis requiescat in pace, amén requien eterna en dona eis domine et luz perpetua luce ateis requiescat in pace, amén et fidele unánime per misericordia en Dei requiescat in pace, amén requien eterna en dona eis domine et luz perpetua luce ateis requiescat in pace, amén et fidele unánime per misericordia en Dei requiescat in pace, amén requien eterna en dona eis domine et luz perpetua luce ateis requiescat in pace, amén Et fidele unanime per misericordia en Dei, requiescat in pace, Amen. Re quien eternan dona eis Domine, et luz perpetua luce at eis, requiescat in pace, Amen. Et fidele unanime per misericordia en Dei, requiescat in pace, Amen. Gloria Patri, et Filio Espiritu y Santo, Sicut erat in principio e nunc en semper, et in secula seculorum, Amen. Re quien eternan dona eis Domine, et luz perpetua luce at eis, requiescat in pace, Amen. Et fidele unanime per misericordia en Dei, requiescat in pace, Amen. Re quien eternan dona eis Domine, et luz perpetua luce at eis, requiescat in pace, Amen. Et fidele unanime per misericordia en Dei, requiescat in pace, Amen. Re quien eternan dona eis Domine, et luz perpetua luce at eis, requiescat in pace, Amen. Et fidele unanime per misericordia en Dei, requiescat in pace, Amen. Re quien eternan dona eis Domine, et luz perpetua luce at eis, requiescat in pace, Amen. Et fidele unanime per misericordia en Dei, requiescat in pace, Amen. Re quien eternan dona eis Domine, et luz perpetua luce at eis, requiescat in pace, Amen. Et fidele unanime per misericordia en Dei, requiescat in pace, Amen. Re quien eternan dona eis Domine, et luz perpetua luce at eis, requiescat in pace, Amen. Et fidele unanime per misericordia en Dei, requiescat in pace, Amen. Re quien eternan dona eis Domine, et luz perpetua luce at eis, requiescat in pace, Amen. Et fidele unanime per misericordia en Dei, requiescat in pace, Amen. Re quien eternan dona eis Domine, et luz perpetua luce at eis, requiescat in pace, Amen. Et fidelio inanime per misericordia en Dei, requiescat in pace, Amen. Requien eterna en dona eis Domine, et bus perpetua luce et eis, requiescat in pace, Amen. Et fidelio inanime per misericordia en Dei, requiescat in pace, Amen. Requien eterna en dona eis Domine, et bus perpetua luce et eis, requiescat in pace, Amen. Et fidelio inanime per misericordia en Dei, requiescat in pace. Amen. Gloria Patri, et Filio, Espiritu y Santo, Sicutera in principio e nunca en sempre, et in secula, seculorum. Amen. Requien eterna en dona eis Domine, et luz perpetua luce at eis, requiescat in pace. Amen. Et fidelio inanime per misericordia en Dei, requiescat in pace. Amen. Requien eterna en dona eis Domine, et luz perpetua luce at eis, requiescat in pace. Amen. Et fidelio inanime per misericordia en Dei, requiescat in pace. Amen. Requien eterna en dona eis Domine, et luz perpetua luce at eis, Requiescatim pace, Amen Et fidelio unanime per misericordia en Dei Requiescatim pace, Amen Requien eterna en dona eis Domine Et luz perpetua luce a Deis Requiescatim pace, Amen Et fidelio unanime per misericordia en Dei Requiescatim pace, Amen Requien eterna en dona eis Domine Et luz perpetua luce a Deis Requi esca tim pace, Amen Et fidelio unanime per misericordia en Dei Requi esca tim pace, Amen Requi en eterna en dona eis domine Et luz perpetua luce a Deis Requi esca tim pace, Amen Et fidelio unanime per misericordia en Dei Requi esca tim pace, Amen Requi en eterna en dona eis domine Et luz perpetua luce a Deis Requiescat in pace, Amen Et fideri unanime per misericordia en Dei Requiescat in pace, Amen Requien eterna en dona eis Domine Et luz perpetua luce a Deis Requiescat in pace, Amen Et fideri unanime per misericordia en Dei Requiescat in pace, Amen Requien eterna en dona eis Domine Et luz perpetua luce a Deis Requi es catim pace, Amen Et fidelio inánime per misericordia en Dei Requi es catim pace, Amen Requien eterna en dona eis Domine Et luz perpetua luce ateis Requi es catim pace, Amen Et fidelio inánime per misericordia en Dei Requi es catim pace, Amen Gloria Patri et Filio Espiritu y Santo Sicutera in principio enunque en semper Et in secula seculorum, Amen Requien eterna dona eis Domine Et luz perpetua luce ateis Requi es catim pace, Amen Et fidelio inánime per misericordia en Dei Requi es catim pace, Amen Requien eterna en dona eis Domine Et luz perpetua luce ateis Requien eterna en dona eis Domine Et luz perpetua luce ateis Requien eterna en dona eis Domine Requien eterna en dona eis Domine Requi es catim pace, Amen Et fidelio inánime per misericordia en Dei Requien eterna en dona eis Domine Et luz perpetua luce ateis Requien eterna en Bunun Requien etern système etese Requien eterna enона eis Domine Quien eterna en Couldnance Requien eterna en Salesforce Requien eterna en dona eis Domine Et luz perpetua luce a teis, requiescat in pace, amen. Et fidelio inanime per misericordia en Dei, requiescat in pace, amen. Requien eterna en dona eis domine, et luz perpetua luce a teis, requiescat in pace, amen. Et fidelio inanime per misericordia en Dei, requiescat in pace, amen. Requi en eterna en dona eis domine, et luz perpetua lucea deis, requiescat in pace, amen. Et fidel y unanime per misericordia en dei, requiescat in pace, amen. Requi en eterna en dona eis domine, et luz perpetua lucea deis, requiescat in pace, amen. Et fidel y unanime per misericordia en dei, requiescat in pace, amen. Gloria Patri et Filio, Espiritu y Santo, sicuterat in principio e nunca en semper, et in secula, seculorum, amen. Requi en eterna en dona eis domine, et luz perpetua lucea deis, requiescat in pace, amen. Et fidel y unanime per misericordia en dei, requiescat in pace, amen. Requi en eterna en dona eis domine, et luz perpetua lucea deis, requiescat in pace, amen. Et fidel y unanime per misericordia en dei, requiescat in pace, amen. Requi en eterna en dona eis domine, et luz perpetua lucea deis, requiescat in pace, amen. Et fidel y unanime per misericordia en dei, requiescat in pace, amen. Requi en eterna en dona eis domine, et luz perpetua lucea deis, requiescat in pace, amen. Et fidel y unanime per misericordia en dei, requiescat in pace, amen. Requi en eterna en dona eis domine, et luz perpetua lucea deis, requiescat in pace, amen. Et fidel y unanime per misericordia en dei, requiescat in pace, amen. Requi en eterna en dona eis domine, et luz perpetua lucea deis, requiescat in pace, amen. Et fidel y unanime per misericordia en dei, requiescat in pace, amen. Requi en eterna en dona eis domine, et luz perpetua lucea deis, requiescat in pace, amen. Et fidel y unanime per misericordia en dei, requiescat in pace, amen. Requi en eterna en dona eis domine, et luz perpetua lucea deis, requiescat in pace, amen. Et fidel y unanime per misericordia en dei, requiescat in pace, amen. Requi en eterna en dona eis domine, et luz perpetua lucea deis, requiescat in pace, amen. Requi en eterna en dona eis domine, et luz perpetua lucea deis, requiescat in pace, amen. Et fidel y unanime per misericordia en dei, requiescat in pace, amen. Gloria a Patria, Filio Espíritu y Santo, Sicuterat in principio y nunca y en siempre, Et in sécula, séculorum. Amen. Requien eterna en dona eis Domine, Et luz perpetua luce a Deis, Requiescat in pace. Amen. Et fidelio inánime per misericordia en Dei, Requiescat in pace. Amen. Requien eterna en dona eis Domine, Et luz perpetua luce a Deis, Requiescat in pace. Amen. Et fidelio inánime per misericordia en Dei, Requiescat in pace. Amen. Requien eterna en dona eis Domine, Et luz perpetua luce a Deis, Requiescat in pace. Amen. Et fidelio inánime per misericordia en Dei, Requiescat in pace. Amen. Requi en eterna en dona eis Domine, et luz perpetua luce a Deis, requiescat in pace, Amen. Et fidelio unanime per misericordia en Dei, requiescat in pace, Amen. Requi en eterna en dona eis Domine, et luz perpetua luce a Deis, requiescat in pace, Amen. Et fidelio unanime per misericordia en Dei, requiescat in pace, Amen. Requien eterna en dona eis domine, et luz perpetua luce a teis, requiescat in pace, amen. Et fidelio unanime per misericordia en dei, requiescat in pace, amen. Requien eterna en dona eis domine, et luz perpetua luce a teis, requiescat in pace, amen. Et fidelio unanime per misericordia en dei, requiescat in pace, amen. Requien eterna en dona eis domine, et luz perpetua luce a teis, requiescat in pace, amen. Et fidelio unanime per misericordia en dei, requiescat in pace, amen. Requien eterna en dona eis domine, et luz perpetua luce a teis, requiescat in pace, amen. Et fidelio unanime per misericordia en dei, requiescat in pace, amen. Requien eterna en dona eis domine, et luz perpetua luce a teis, requiescat in pace, amen. Et fidelio unanime per misericordia en dei, requiescat in pace, amen. Requien eterna en dona eis domine, et luz perpetua luce a teis, requiescat in pace, amen. Et fidelio unanime per misericordia en dei, requiescat in pace, amen. Requien eterna en dona eis domine, et luz perpetua luce a teis, requiescat in pace, amen. Et fidelio unanime per misericordia en dei, requiescat in pace, amen. Requien eterna en dona eis domine, et luz perpetua luce a teis, requiescat in pace, amen. Et fidelio unanime per misericordia en dei, requiescat in pace, amen. Requien eterna en dona eis domine, et luz perpetua luce a teis, requiescat in pace, amen. Et fidelio unanime per misericordia en dei, requiescat in pace, amen. Requien eterna en dona eis domine, et luz perpetua luce a teis, requiescat in pace, amen. Et fidelio unanime per misericordia en dei, requiescat in pace, amen. Requien eterna en dona eis domine, et luz perpetua luce a teis, requiescat in pace, amen. Et fidelio unanime per misericordia en dei, requiescat in pace, amen. Requien eterna en dona eis domine, et luz perpetua luce a teis, requiescat in pace, amen. Requien eterna en dona eis domine, et luz perpetua luce a teis, requiescat in pace, amen. Et fidelio unanime per misericordia en dei, requiescat in pace, amen. Requien eterna en dona eis domine, et luz perpetua luce a teis, requiescat in pace, amen. Et fidelio unanime per misericordia en dei, requiescat in pace, amen. Requien eterna en dona eis domine, et luz perpetua luce a teis, requiescat in pace, amen. Et fidelio unanime per misericordia en dei, requiescat in pace, amen. Requien eterna en dona eis domine, et luz perpetua luce a teis, requiescat in pace, amen. Et fidelio unanime per misericordia en dei, requiescat in pace, amen. Requien eterna en dona eis domine, et luz perpetua luce a teis, requiescat in pace, amen. Et fidelio inánime per misericordia en Dei, requiescat in pace. Amen. Gloria a Patria, Filio, Espíritu y Santo, Sicutera a Tim Principio enunque en semper, et in secular secularum. Amen. Requiem eterna en dona eis Domine, et bus perpetua luce a Deis, requiescat in pace. Amen. Et fidelio inánime per misericordia en Dei, requiescat in pace. Amen. Requiem eterna en dona eis Domine, et bus perpetua luce a Deis, requiescat in pace. Amen. Et fidelio inánime per misericordia en Dei, requiescat in pace. Amen. Requiem eterna en dona eis Domine, et bus perpetua luce a Deis, Requiescat in pace, Amen Et fidel inanime per misericordia en Dei Requiescat in pace, Amen Requien eternan dona eis Domine Et luz perpetua luce at eis Requiescat in pace, Amen Et fidel inanime per misericordia en Dei Requiescat in pace, Amen Requien eternan dona eis Domine Et luz perpetua luce at eis Reykjuezcat in pace, Amen. Et fidelia unanime per misericordia en Dei, Reykjuezcat in pace, Amen. Re quien eternan dona eis Domine, et luz perpetua luce a Deis. Reykjuezcat in pace, Amen. Et fidelia unanime per misericordia en Dei, Reykjuezcat in pace, Amen. Re quien eternan dona eis Domine, Et luz perpetua luce a Deis Requiescat in pace, Amen Et fidele unanime per misericordia en Dei Requiescat in pace, Amen Requien eterna en dona eis Domine Et luz perpetua luce a Deis Requiescat in pace, Amen Et fidele unanime per misericordia en Dei Requiescat in pace, Amen Gloria a Patria, Filio, Espíritu y Santo, si cuterat in principio e nunca en sempre, et in secular secularum, amén. Re, quien eternan dona eis Domine, et luz perpetua luce a Deis, requiescat in pace, amén. Et fidelio inánime per misericordia en Dei, requiescat in pace, amén. Re, quien eternan dona eis Domine, et luz perpetua luce a Deis, requiescat in pace, amén. Et fidelio inánime per misericordia en Dei, requiescat in pace, amén. Re, quien eternan dona eis Domine, et luz perpetua luce a Deis, requiescat in pace, amén. Et fidelio inánime per misericordia en Dei, requiescat in pace, amén. Re quien eterna en dona eis domine, et luz perpetua luce a teis, requiescat in pace, amen. Et fidelio inanime per misericordia en dei, requiescat in pace, amen. Re quien eterna en dona eis domine, et luz perpetua luce a teis, requiescat in pace, amen. Et fidelio inanime per misericordia en dei, requiescat in pace, amen. Requien eterna en dona eis domine, et luz perpetua lucha a Deis. Requiescat in pace. Amén. Et fidele unanime per misericordia en Dei. Requiescat in pace. Amén. Requien eterna en dona eis domine, et luz perpetua lucha a Deis. Requiescat in pace. Amén. Et fidele unanime per misericordia en Dei, requiescat in pace, Amen. Requien eterna en dona eis Domine, et luz perpetua luce a Deis, requiescat in pace, Amen. Et fidele unanime per misericordia en Dei, requiescat in pace, Amen. Requien eterna en dona eis Domine, et luz perpetua luce a Deis, requiescat in pace, Amen. Et fidelio unanime per misericordia en Dei, requiescat in pace, Amen. Re quien eternan dona eis Domine, et luz perpetua luchat eis, requiescat in pace, Amen. Et fidelio unanime per misericordia en Dei, requiescat in pace, Amen. In nomine Patria, et Filii, 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 Amen. Hermanos, muchas gracias por acompañarnos a rezar, ahora sí que ya desde la grabación, verdad, estos requien, que vamos, tienen una eficacia especial, por ser en latín, en fin, este, solo decirles, solo decirles hermanos, decirles que no dejen de pasar, de favor, no dejen de pasar este video para que más gente aprenda a rezar los requien en latín, de acuerdo, les agradezco de antemano, ya que la oración en latín, dijimos, tiene una fuerza especial, una eficacia especial, un valor especial para nuestros hermanos difuntos, porque latín es el idioma oficial de la iglesia católica, de acuerdo, bien, quedamos hermanos, un saludo, el Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Muchas gracias.